¡Dos horas, vamos! ¡Dos horas, yo no puedo creer! Dale, Guillo, metete, así terminamos. ¡Nico Borrelli! ¿Qué haces, Nico, querido? Está Leo Bordo, Adrián Ferreira. ¿Viste cómo pasa el tiempo? Es que eso es lo que yo digo. Estos pibes, estos genios, eso es lo que la gente los conoce poco, estos pibes vivieron tantas cosas tan lindas, tienen cosas únicas, únicas. Por eso a mí me gusta sacarles, no lo que sabe todo el mundo, sino lo que saben pocos. Así que vamos a dejar que nos cuente esta gran historia de Juan Mónaco para cerrar. Lo estoy invitando. Me acepta y es todo de ustedes, chicos. porque realmente... Dale, Guillo, termina la historia porque... Bueno, está en definitiva. Fui a comer con mi hija, estaba Juan, Juan, que estaba ahí, y yo me traía una Coca Light. Y mira la Coca Light y me mira y me dice, ¿sabés qué, Guillo? Hace 10 años que no pruebo una Coca Light. O sea, agua. Entonces, entonces, ¿sabés por qué? No, bastan las palabras, sobran las palabras para hacerte entender que esa calidad humana, esa lealtad al entrenamiento, esa lealtad a la profesión, se pueden concretar cosas con sus características, que estar 10 en el mundo con sus características, es como que si yo hubiese llegado a menos 10. Es sacarse el sombrero, es decir, ¿qué carrerón? Porque es un carrerón y es un profesional de locos. De locos. Aparte, vos sabés que su profesionalismo y su manera de realmente entrenar y ser metódico, lo llevó a tener un estereotipo de físico-atleta-gladiador y después dicho sex symbol, el hijo de puta. No, sí, aparte de una pinta barra. Pero, por ejemplo, igual vos imaginaste que el esfuerzo que hacen los tenistas, por ejemplo, Mariano Zabaleta, que hablé hace poco, muy poco, me decía, yo me fui de mi casa a los 14 años, que se fue a vivir a la mía, pero estaba en otra ciudad. Entonces vivíamos, sabréte yo, en la misma casa. Nadie más. Entonces, para un chico de 14 años, irse es muy duro. Es muy duro, pero él estaba convencido y no fue un jugador, bueno, acá con el Chino Río jugó una gran final en Hamburgo. En Hamburgo. En Hamburgo, creo que tuvo match point, ¿no es cierto? y bueno, Mariano, también, todo en base a este profesionalismo y te digo, eso es lo que puedo decir yo, que por ahí inicié y por eso no fui tan, cuando vos me decís las elecciones de jugadores, para mí es súper difícil porque se me mezclan sentimientos. Sabés, te voy a contar, este domingo, para la gente que está mirando, este domingo voy a entrevistar a Nico Mazú. ¿Vos sabés lo que me voy a decir con Nico? No, lo que me voy a reír es una cosa de locos, pero me dice dos grandes ideas, lo voy a llamar a Pico Mónaco y yo creo que Mariano Zabaleta también es otro que nos puede contar un montón Mariano Zabaleta que ponía alegría al circuito, era una cosa adentro y fuera de la cancha era extraordinario, extraordinario. Así que lo voy a anotar, lo voy a anotar. Y yo te, la rompí. Gracias, gracias. La pasamos galáctico, la pasamos increíble, la gente la pasó increíble y ahora lo voy a subir a YouTube para que lo vea más gente, ¿ok? Perfecto. Amigo, te mando un abrazo enorme. Chao, chao, gracias. Chao, chao.